Lo que te puedo decir es que es mejor ser plebeyo y no tener un mango que ser de la realeza. Están todos mal, el rey de Inglaterra enfermo, la nuera operada. Así que mejor, chicos, sin corona, pero bien. La que sí está bien, vamos a esperar hasta que se estrene, es Máxima Sorregueta. Está bien y con corona. Sí, ella porque se estrena la serie de Máxima Sorregueta. Esta serie se hizo en los Países Bajos. El estreno es muy próximo y lo hace una verdadera estrella de la Argentina que se va a transformar, que es Delfina Chávez. Yo creo que después de esto, Delfina Chávez, hermana de Paula, como todos sabemos, se va a transformar en una gran estrella porque esto es un estreno mundial. ¿El libro está basado en qué libro? Máxima Sorregueta, la reina de Holanda. Que es una escritora neerlandesa, que también es presentadora de televisión, escribió toda la vida y son los primeros años de Máxima. Esa historia donde ella se va de la Argentina, que siempre hay una fantasía de que Máxima era rica, Máxima no era rica. ¿Ah, no? No, era de una familia de clase media, bien, pero cuando tenía que ir a esquiar le prestaban la ropa. O sea, era como la pobre de su grupo. Gaby, acá hay dos... ¿Vos tenés una pobreza digna? Hay dos biografías, dos biografías de Máxima se hicieron. La última la hizo nuestra compañera Paula Galoni con Rodolfo Vera Calderón. Igualmente yo te digo una cosa, Gaby, yo no sé si Máxima va a estar muy contenta cuando vea esto, sobre todo porque son los episodios más oscuros de la vida de Máxima. No, igual en la primera biografía que no me acuerdo, yo la leí, no me acuerdo quién era la escritora en este momento. Creo que Vallejo, Soledad Vallejo. La deja, no la deja muy bien parada, porque la ponen a la madre como una trepadora social, cuando el padre también cuenta todo el vínculo con los militares. Cuenta toda la historia, esa primera biografía de quién era Máxima, quién era su madre, su padre que era secretario de Comercio del gobierno militar de ese momento, y cómo se conoce a la madre, él tenía otra familia, Máxima es hija del segundo matrimonio. Los problemas alimenticios también que tenía, porque decía que la madre era bastante severa con ella y con el tema de lo que comía. Esa es la primera biografía, yo no la leí, la segunda. El Calderón cuenta una historia que me parece que está reflejada, que es cuando ella viaja a Nueva York a estudiar economía, tenía grupos de amigos con mucho dinero y la invitan a España. Ahí es cuando conoce a Guillermo y le dicen esto, le dicen, tenemos dos personas para presentarte, un duque muy guapo, buen mozo pero pobre, y tenemos el rey, el futuro rey de Holanda, esa príncipe que es millonario. Sin dudarlo. Aunque no lo crea, hasta uno en esas clases se movió. Pero también hay otra versión, que es que ella salió a bailar en la feria de Sevilla, y salió a bailar con un tipo que no sabía quién era, y era él. Y ella le dijo, que ya lo dije en este programa, you are made of good. Sos de madera para bailar, que me encanta, you are made of good. Al que no habla de iglesia le gusta hablar. No, pero le dijo así, y dice que él no sabía, a mí nunca me pasó, siempre me tocaron gente que está en... Camioneros, sí, un perdulero. El del delivery. Parece ser que no sabía quién era, pero la verdad es que chapó, porque ella aprende, cuando la van a presentar en sociedad, ella está en la neorlanda. Ella se preparó. En dos minutos. Es una mujer inteligente, preparada. Tiene objetivos. Las plebeyas son las mejores reinas, porque la que nace como Lady Diana en un palacio, cree que eso lo va a tener toda la vida. Claro. La pobre que llega con la roja de lejos, con la bolsita entre ese palacio. La que tiene que cargar la SUV, que tenía que ponerse el traje de esquí viejo. ¡Ay, mira encima lo que es el traje de esquí! ¡Ay, mira lo que sufría ella! Claro. ¿Vos sabés que Máxima llega a la Argentina y lo primero que hace es comprar los alfajores, los Habana, ella va a Habana y va a Fredo. Son los dos primeros lugares. Pero no vamos a facturar a vos todos. Lo cuentan en el libro, Calderón cuenta, o cuenta de que cierra lugares, cierra heladerías obviamente porque con la... ¿Viste que en el sur va uno a casa de té? A la angostura. Bueno, estuvo esta primera quincena de enero. Vive el hermano ahí, por eso. Vive su hermano, que es su hermano. Igual que es trágica también la historia familiar, ¿no? El primer viaje de ellos fue a la angostura y a él lo hicieron dormir en cama cucheta y lo hicieron lavar los platos. ¡Oh, qué drama! Y él un poco se enamoró de eso. Viste que a la gente que no frega la vereda, la mandaba a lavar la vereda y sintió como guau. ¡Qué horror! ¡Ay, un trapo de piso! ¡Qué experiencia era! No hay duda de que ella es una gran profesional. Es una mujer muy preparada para eso. El amor después se verá cuando lleguen al cielo. Y las citas tienen mucha personalidad. Me encanta. Amalia es la mayor. Amalia la están educando. Amalia. Amalia. No, pero la mayor, para mí, la que más problema es la que está... La del medio. La del medio. Que es la más parecida a ella, me parece. La más cuchillera le salió porque la verdad que siempre... Pero la mayor se les... ¿Viste que ahora está de novia? Amalia. Sí, es la que estuvo amenazada, pobrecita. Y con alguien de la alta la mudaron ahora. Claro, porque la amenazaban. Porque ella estaba estudiando como cualquier otro pibe, como vivía con compañeros. Sí. Viste que ellos demuestran como tienen esa bajada, si bien no lo necesitan. Pero es todo un tipo de príncipe. No, pero Máxima también lo hace. Esa cosa de usar ropa de Sara o de remitir los lujos. Está todo pesado igual. Está pensado, pero es lindo. Es lindo como... Para que la gente pobre crea que está cerca de los grisos. Igual la reina Beatriz está tranquila porque encontró en ella una mujer carismática, inteligente. Toda la gente la ama. Sí. Es una mujer muy amada. Nos hace quedar bien, la verdad. Sí, sí. Han cometido errores. Se han ido en pandemia a una isla, en Grecia. Han tenido sus traspíes, pero lo llevan muy bien. Igual lo que dice Flor, ella con quien tiene conflicto es con Alexia. Alexia que es la hija del medio, como me cuenta Flor. Porque es la más descarriada. Es como el príncipe Harry de Inglaterra. La más argentina. La más argentina. Es la que quiere... No, lo que pasa es que yo te digo, como ella sabe que la del medio es la que medio queda abollando siempre, entonces dice, bueno, yo puedo hacer lo que quiero. Ella no tiene que estar cuidando. Porque Amalia es la que más preocupa. Yo soy la primera. Porque es la que va a heredar. La reina, la futura reina. Y Amalia es la que está súper preparada. Claro, la otra es la que está libre y como que no la están controlando tanto. Ahora, la historia de Kate no es un poco parecida a la de Máxima. Esa cosa de la mamá, querer ponerla en ese lugar. Ay, viste que en la serie la dejan mal. Así como que la madre de chiquitita ya la estaba... Sí, Kate Middleton. En la serie The Crown. Yo no creo. Yo voy a los libros de historia. Todas estas series a mí no me convencen. Pero igualmente... Ay, me encanta. Hay que ir a la historia porque muchas cosas... Pero Gaby, cuentan lo del padre y la madre de Máxima que la llevaban a este colegio en Northland para tener, para rodearse de gente con dinero y ellos le daban el tupé para pagarlo y lo hacían con mucho esfuerzo. Lo que vos contaste de Bariloche. Bueno. Y todo. Pero bueno... Esa es historia. ¿No crees que la monarquía traza en estos tiempos? Ay, para nada. ¿Qué pasó, Mér? Ay, Karina, qué lástima viniendo de vos ese comentario. Pensé que ibas a estar a la altura. No, la realeza, Karina. No, dan millones y millones. ¿Esos hippie ahora? No, no es por hippie. Me parece que en un mundo tan desigual... Entiendo que ayudan, pero me da la sensación de que no debería existir. Pero vos imaginate en Italia... No, porque estos elegidos de Dios, de Dios... Claro, no, no. Pero eso, bueno, eso es el absolutismo monárquico, los reyes, los luises. Esto es un comercio. Mirá si Italia tuviera reina. ¿Quién no va a ver el cambio de guardia? Todos hemos ido... Pero tenemos papa. Pero tenemos papa, la van a ver, ¿no? Sí, bueno, al papa lo van a ver. Pero la realeza lleva millones y millones. Cuando se casó, ¿qué? El mundo entero vio esa boda. Y esos comercios, las teteritas en frente. ¿Quién no tiene una tetera con la carita de los reyes? Yo tengo hasta imán en la ladera de la reina, Isabel. Yo compré esas porquerías, uno las compra. No, dan dinero. Yo tengo una muñequita que con la lámpara... La carterita es una lámpara solar y hace así. La Barbie tiene una que la... Triste, claro, tal como. ¿Por qué era tan maricona que la había...? No, en eso lo tenemos todos. Pero algo trágico que no se sabe mucho es que, tanto en el caso de Máxima, de su familia, ella es reina y su hermana se suicidó. Sí. Y Leticia de España, ella es reina y su hermana se suicidó. Vos imaginate en una familia, en una misma familia, tener una hija reina y una hija que se suicidó. Es terrible. Por eso todo lo que brilla no es oro. No, por eso, en todas las casas. Pero es una profesional y yo creo que la serie va a estar muy bien.